Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La situación institucional y deportiva en Can Barça es grave, pero está a punto de dar un giro de 180 grados. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy importante acaba de asegurar que el fichaje de Neymar por el Barça está prácticamente hecho y que el crack brasileño viajará este mismo mes para firmar por el club blaugrana. Y la misma fuente revela la operación. Antoine Griezmann más un tití más 100 millones de euros por Neymar Jr. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.